Nuestra misión es informar para los T21, los chapines y el mundo, todo lo que acontece en la morena climatológica de Oriente, Jalapa. Antes de ver este video, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y así mantenerte informado. Presunto pandillero es capturado por agentes de la Policía Nacional Civil en la calle principal de la colonia Bonilla, en Jalapa. Es José Vázquez, delegado de la Oficina de Comunicación Social de la Policía Nacional Civil, que nos amplía esta información. La Policía Nacional Civil, dando recibimiento a las directrices del señor presidente y asimismo a las directrices del director de la Policía Nacional Civil, iniciamos con lo que es el recorrido de seguridad ciudadana, identificando a las personas y en esta ocasión se logra la captura de una persona que tenía orden de captura en su contra. Esto se realizó en la calle principal, colonia Bonilla, del departamento de Jalapa, y fue identificado como Israel Marroquín Pérez, de 25 años, alias el Macuco. Según la base de datos de la Policía Nacional Civil, el individuo es presunto integrante de Unamara y de la clica SPL, y tiene varios antecedentes. Al solicitarle la solvencia respectiva al 110, le aparece una orden de captura en su contra de fecha 15 de junio del año en curso, por el delito de robo agravado y homicidio en grado de tentativa, emanada por juzgar, primer instancia penal, actividad y delitos contra el ambiente de este departamento. Según la información preliminar que cuentan nuestros agentes de PNC, esta persona se dedica a realizar hechos ilícitos en la cabecera departamental de Jalapa, específicamente al sicariato. Por tal motivo, fue trasladado al juzgado por el poniente para que pueda solventar su situación legal. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net